Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que estés interesado, interesada en los productos, nutrirte, en cuidar tu peso, encontrar tu salud, en verte y sentirte bien. Me presento, mi nombre es Jessy Contivero y hoy voy a contarte acerca de los productos nutrirte. Mira, tenemos más de 60 productos, la empresa es argentina, los productos son sanos, saludables y lo mejor, ¿sabes qué? Son riquísimos. Mira lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La verdad que hoy salud y bienestar es una gran tendencia que ha crecido un 600% en tan solo dos años. Cada vez vemos más farmacias, más dietéticas, los gimnasios tienen tres pisos, cuatro pisos, hay espacios. Todo el mundo está pensando en verse y sentirse bien. Y mira lo que pasa en las noticias. ¿Qué dicen las noticias? Más del 60% de la población tiene exceso de peso y sabemos que el exceso de peso, la obesidad, el sedentarismo nos lleva a enfermedades, nos lleva a no vernos bien, a no sentirnos bien nosotros. El doctor Cormillot dice que hay mala alimentación a nivel global y en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, el sistema inmunológico tenerlo fuerte, tenerlo alto, es re importante para vernos y sentirnos bien y no enfermarnos, ¿sí? Por eso la empresa creó la línea de productos nutrirte. Como te decía, tenemos más de 60 productos, pero no solamente para control de peso, sino que también tenemos precaída de cabello, cosmética, celulitis, antiestrés, para elevar las defensas, de cuidado personal, de suplementación deportiva. La verdad que son muchísimos productos sumamente recomendables todos, así que si te interesa alguno de estos productos que yo no te voy a contar, me podés consultar. Algo para que tengas en cuenta también, si este video no te lo envié yo, te lo envío cualquiera de mi equipo, no te preocupes, consultale a esa persona que te envió todas las consultas que te queden, porque está trabajando conmigo, la idea es trabajar en equipo para poder ayudar a cada vez más personas, así que consultale todo lo que necesitas a esa persona. Mira, no solamente te estoy diciendo yo que es un buen producto, sino que hay un montón de famosos que recomiendan y consumen los productos. Mirá, más famosos, más famosos todavía, más famosos y que no solamente los vemos nosotros, nos visitan y nos cuentan de lo bien que le hacen los productos, sino que también lo publican en sus propias redes sociales. Bueno y mirá, no solamente famosos, sino que también profesionales sumamente reconocidos avalan nuestros productos, los consumen y los avalan. La licenciada de nutrición María de las Mercedes Gavin y el doctor Fernando Sichero, jefe de cirugía del hospital Fernández, ha estado con un montón de personas reconocidas, ha estado con Mirta Legrán, sumamente reconocido el doctor. Bueno, y ahora, mira, ahora vamos a lo más importante. Necesito que me cuentes cuántos kilos quieres bajar. Eso es lo primero que me tienes que enviar, cuántos kilos quieres bajar. Así armamos un plan personalizado para tu objetivo de salud. Te cuento, hay varias opciones para comenzar. Hay personas que buscan bajar 5 kilos, otras que buscan bajar 10, otras 15, 20 o más cantidad de kilos. Por eso hay cuatro opciones. El plan básico, el plan avanzado, el plan completo y el plan gold. Con cualquiera de estas opciones vas a bajar de peso. A más completo el plan, más rápido y mejores serán los resultados a corto y largo plazo. Y esto es muy importante. ¿Alguna vez intentaste hacer dietas estrictas? Esas dietas en que dejas de comer un montón de alimentos. La verdad es que no la recomiendo, no son buenas para vos, para tu salud, para tu energía, para tu ánimo. Mira esa chica con cara triste, enojada. Porque la verdad es que las dietas estrictas en donde hay un montón de productos que no podemos consumir, obviamente, exceptuando cuestiones de salud, realmente nos hacen mal. Le hacen mal a nuestro cuerpo porque puedes bajar de peso rápido y quizás sí. Pero la verdad es que bajas músculo, bajas de manera no saludable. Entonces lo que yo siempre recomiendo es construir una alimentación equilibrada. Construir hábitos saludables para que puedas ser sostenido en el tiempo y para que realmente te veas y te sientas bien. Esta frase me gusta mucho. Mira, no empiezas una dieta que terminará algún día, sino que comienza un estilo de vida que dure para siempre. Porque un estilo de vida es un estilo de vida saludable. Una dieta estricta, restrictiva, que te pone de mal humor seguramente, que te quita esas cosas ricas que te gustan comer de vez en cuando. Nos hace mal, nos hace mal la verdad. Entonces está bueno que construyamos juntos, juntas, un estilo de vida saludable. Mira, te cuento cómo funciona el plan nutrirte para bajar de peso. Para bajar de peso lo vamos a reemplazar por dos comidas. Yo recomiendo que sea el desayuno y la cena. Pero si por la cuestión de dinámica familiar, de dinámica laboral, vos preferís que sea otro momento, lo charlamos, lo vemos, no hay problema. Pero si se puede, recomiendo que sea el desayuno y la cena. Entonces vamos a reemplazar el batido, por desayuno y cena. Y me dirás, ¿y almuerzo y merinda qué hago? La alimentación que estás teniendo, ¿sí? Cómo estás alimentándote hoy. La idea es de a poco ir construyendo, como te decía, estos hábitos saludables, pero sin cambiar de repente tu alimentación. Porque si te pasase una dieta o una forma no se amolda a tu estilo de vida, a tu rutina diaria, entonces esa no es la idea. ¿Sí? Y mirá, no solamente estás sintiéndote bien, sino que estás ahorrando dinero al mismo tiempo. Genial, ¿verdad? Te voy a contar un poquito del batido. Tiene 15 gramos de proteína por porción. La absorción lenta y absorción rápida. Lo que hace que vos te sientas saciada en el momento y que dure más tiempo. Tiene 76 calorías. Menos calorías que una manzana. Por esto es que se produce el descenso de peso. Porque es una dieta hipocalórica. Tenés menos calorías, pero sin descuidar la cantidad de proteínas, vitaminas, minerales que tu cuerpo necesita todos los días. Mirá, el batido está endulzado con 0% de azúcar. Está endulzado con stevia, lo que hace que las personas diabéticas puedan consumirlo sin ningún problema. Tiene 0% de grasas. 0% de grasas saturadas, trans y totales. Tiene vitaminas, minerales y es el único del mercado con colágeno hidrolizado. Y me dirás, ¿por qué es el único? Porque es una proteína cara. Una proteína cara que no todo el mundo la usa justamente para ahorrar un poco de dinero. Pero no utiliza realmente es un producto premium, un producto que nos hace bien y queremos cuidarlos a ustedes. Entonces realmente tenemos lo mejor. Y esto es sumamente importante. No tiene efecto rebote. Elimina todo el efecto rebote. Me dirás, ¿por qué? Lo tenés ahí en la misma imagen. Tiene 0% de azúcar y 0% de grasas. Entonces el efecto rebote no existe. Y eso está buenísimo. Mirá, te voy a contar esto. Tenemos ocho sabores, uno más rico que el otro, la verdad. Chocolate, dulce de leche, frutillo, vainilla, cookie and cream, mango, frutos del bosque y chocotorta. Vos podés elegir el que quieras, irlos probando. La verdad es que son todos bárbaros y los podés combinar como más te guste. Hacerlo frío, caliente, con postre, con yogur, con granola, como a vos más te guste. Como fruta sin fruta. Lo vas probando y eligiendo a vos. También podés cocinar la torta con batido. No sabes lo rica que queda y aporta un extra de proteínas. Ahora te voy a contar algunos de los productos. Mirá, el primero, el quemador de grasa, el termolipode. Nos ayuda a elevar la temperatura corporal para quemar grasa más rápido. Después tenemos fruta lax y nutri lax. Esto por la palabra parecía que son laxantes, pero no. Son fibras. Son fibras que nos ayudan a mover los intestinos y hacer que los vellitos que tenemos en el intestino absorban mucho mejor nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales de los batidos y de los demás alimentos. Realmente comenzar con este producto es fundamental para el descenso de peso. Después tenemos el café verde y la espirulina. Si vos tenés ansiedad de picotear entre comidas, este es un producto que está buenísimo porque tiene un alto poder saciante. Entonces elimina de inmediato esta ansiedad de picotear. El fat blocker. Es un inhibidor del proceso de absorción de grasas. Si actualmente tu alimentación tiene mucho contenido de grasa, este producto tiene que estar en tu usbo a la cena para justamente inhibir este proceso. El termodelgazante. Es un endulzante líquido que se puede consumir frío o caliente. Podés cocinar también. Está muy bueno. El celufaz. Mejora la circulación y disminuye. Viste esa grasa localizada, rebelde, que no quiere salir. Eso disminuye y eso ayuda un montón. Y obviamente también mejora la celulitis. El aloe clorofila. Nos ayuda oxigenando la sangre y desintoxicando el organismo. Yo también lo uso cuando me duele la garganta, cuando me duele el estómago. Realmente está muy bueno. ¿Te acordás que te contaba? Hay cuatro opciones para comenzar. El plan básico de 5500. 580 pesos. El plan avanzado de 6880 pesos. El plan completo de 8889 pesos. Y el plan gol de 12476 pesos. Yo te recomiendo para comenzar al menos el plan avanzado. Tiene los dos batidos nutricionales, el quemador de grasa y las fibras. Las dos fibras que te ayudan a mover los intestinos y hacer que, como te decía, absorban mucho mejor los nutrientes. Que para comenzar un plan de descenso de peso es importante limpiar los intestinos. Por la alimentación diaria que tenemos, los intestinos se van ensuciando. Entonces es sumamente importante poder limpiarlos. Y los medios de pago. Me preguntarás, Jessy, ¿cómo lo puedo pagar? Puedes pagar como más te quede cómodo a vos. Mercado pago, gualá, rapid pago, pago fácil, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria. El modo que a vos más cómodo te quede. Y mira, por esta semana te llevas gratis la guía de alimentación saludable. Es un programa que tiene 12 clases que nos enseñan cómo alimentarnos bien. Cómo construir estos hábitos saludables que yo te decía. Mira algunas de las clases. ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Te habrás preguntado esto? ¿Por qué las dietas no funcionan? Hice miles de dietas y nunca bajo de peso. Bueno, acá tenés la respuesta. Perdá todos tus kilos de manera sana y segura. Muy importante si vamos a bajar de peso que sea de manera sana y segura. ¿Te acordás que te contaba que estamos ahorrando dinero? Mira, ahora te explico el por qué. Vamos a hacer un ejemplo con el plan avanzado. Habíamos dicho que lo reemplazamos por el desayuno y por la cena, al batido, ¿sí? El plan avanzado es $6,880 pesos. ¿Cómo nos va a alcanzar para aproximadamente 30 días? Tenemos $114 pesos en el desayuno y $114 pesos en la cena. Vos piensa, ¿hoy comes por esa cantidad de dinero? Hace una cena o un desayuno realmente sano, equilibrado, con todos los nutrientes, las proteínas, las vitaminas que tu cuerpo necesita. Y la verdad es que yo lo dudaría. Entonces estás gastando solamente $229 pesos por día para desayunar y cenar completo y aparte estar bajando de peso y sentirte bien. La verdad que es una inversión para a vos, para verte y sentirte bien. Así que te invito a que pensemos juntos, juntas, si realmente solamente con $229 pesos vos podrías hoy alimentarte bien, verte bien, sentirte bien. Así que bueno, repasamos los planes, los cuatro planes que te decía. Como te decía, el plan avanzado es el que recomiendo para comenzar. Pero cualquier duda, cualquier consulta que tengas, me las preguntas por privado, ¿sí? Solo por esta semana, a partir del plan avanzado, tenés envío totalmente gratis. Y me dirás, ¿por qué compras 100% segura? Hace años me dedico a esto y la verdad es que lo que quiero es ayudarte a que te veas bien, a que te sientas bien, a que estés bien vos con tu cuerpo, con tu vida, con tu salud, con tu rutina. Así que bueno, cualquier pregunta que te haya quedado, estoy atenta. Y bueno, Jessica los saluda. Un fuerte abrazo.